Manda noticias del mundo de allá Si alguien queda, dame un abrazo, te quiero estrechar, voy llegando Lo que me gusta es poder partir sin planes Mejor aún es poder volver cuando quiero Todos los días se zumba y ven, la vida se repite en la estación Hay gente que llega y se va a quedar, hay gente que va para nunca más Hay gente que viene, quiere volver, hay gente que va, se quiere quedar Hay gente que vino solo a mirar, hay gente sonriendo y por llorar Y así llegar y partir, son los dos lados del mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de partida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esa estación es la vida Todo surgió el cielo va y ven, la vida se repite en la estación Hay gente que llega y se va a quedar, hay gente que va para nunca más Hay gente que viene y quiere volver, hay gente que va y quiere quedar Hay gente que viene y se va a quedar, hay gente que va y se va a quedar Y así llegar y partir, son los dos lados del mismo viaje El tren que llega es el mismo tren de partida La hora del encuentro es también despedida La plataforma de esta estación es la vida de mi lugar Es la vida de mi lugar Es la vida Es la vida de mi lugar Es la vida La, 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 la Gracias por ver el video.